Hola, ¿cuál es tu nombre? Mauricio Aguirre Mauricio, ¿quién te trajo hasta Mundo Dinamo? La aventura extrema Mauricio, ¿habías hecho esto antes? Nunca ¿Estás preparado? Sí Mano izquierda en su lugar Recuerda, palmas hacia arriba Así es Mírame, aún aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No pudieron ayer y no podrán hoy Mírame, aún aquí estoy Mauricio, suerte se la cuenta del culo Uno, dos, tres ¡Uh! 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 ¡Aguanta un! ¡Bravo, boli! ¡Por esa hora voy tomando mis elecciones Para seguir ¡Vagala tu experiencia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Aquí estoy! Sí. No pudieron nadie díme por amor. Suena la alarma. Ahora carguen las armas. Mañana hay una guerra. Esta noche descansa. Sangre por sangre a mí. Carne, tu carne. Ahora, de pronto quieres que yo sea el que me cale. La mentira en tu cara. Es como una armadura. Ni un chaleco, guante y palas de vida segura. Y a seguir tu empresa. Hoy en nada te ayuda. Cuanto quisieras que mi suerte ahora fuera la tuya Ahora la noche con tuya Solo eres mi sombra En la calle y lealtad Pero a ti no te nombra No me importa a quién eres Ni a lo que te atreves Solo espero a que caigas en tus propias redes Y espero aún ver muchos amaneceres Ya que mientras más ves más sabes quién eres Recibiré de la vida Lo que ella me entregue Y ahora estoy aquí arriba Y alcanzarme no pueden Mírame donde aquí estoy Siempre hacia adelante voy No van a cambiar lo que soy No vieron a mí Ahora, ¿qué tal tu experiencia? Maravilloso, bacán ¿Qué sentiste? Adrenalina pura Mauricio, dile a tus amigos que vengan a Mundo Dínamo A saltar como lo hiciste tú Amigos, los invito a venir a Mundo Dínamo A tirarse de esta experiencia inolvidable Perfecto, que te vaya bien Gracias, adiós No, no te voy a dejarlo No, no te voy a dejarlo No, no te voy a dejarlo